El Museo de Arte Popular pone a la disposición del público la muestra del arte de la filigrana en oro y plata de Zacatecoluca, una tradición olvidada, la cual posee 60 obras y 40 herramientas que se utilizaban con esta técnica. Una tradición que tuvo un impacto importante ya en los años de 1910 a 1970, 80 en Zacatecoluca y que se pierde precisamente por la introducción de las obras extranjeras que serán mucho más baratas y vistosas. Esta obra que tenemos acá es un homenaje precisamente a los filigraneros de Zacatecoluca que con recursos muy básicos, con herramientas que incluso ellos mismos fabricaban, lograron ejecutar una de las obras magníficas en oro, algunas en plata por supuesto, con una delicadeza impresionante, con una habilidad manual increíble, donde elaboraban el hilo, casi el grosor de un cabello y posteriormente hacían una especie de encaje, creando aretes, pulseras, prendedores. En esta exhibición se pueden observar el producto final de este arte muy antiguo, el cual fue utilizado por los egipcios y griegos. La técnica requiere mucha paciencia y habilidad. Los delicados diseños hacen de la ornamentación un arte laborioso, el cual fue muy utilizado con este tipo de materiales. Ahí está realmente la magia de esta tradición, en el detalle, en la minuciosidad que se tiene, realmente es impresionante como sea. Eso prácticamente que aparecen y que comparen esa obra franciscuosa con los materiales, con las herramientas con que lo fabricaban. Ellos incluso fabricaban sus propias herramientas. Hay herramientas que no existían más que ellos pensando cómo iban a hacer una u otra cosa, creaban sus herramientas. Allí hay herramientas, por ejemplo, esos ganchos de pelo de la mujer, ganchos andinos, de esos están hechas herramientas para agarrar o para tomar un pedacito o un hilo. Entonces, hay una cantidad de cosas que la gente puede aprender con esto, ¿no? Y sobre todo, que aprecie la calidad del detalle y de la habilidad artística de nuestros artesanos y artistas. Para el montaje de esta muestra se contó con el apoyo de ofebres y familiares de artistas que en un tiempo trabajaron la filigrana en oro y plata, los cuales dieron información de su trayectoria laboral y donaron las herramientas al museo para que futuras generaciones conozcan los procesos de elaboración de este tipo de joyería. Nosotros hemos recopilado una muestra, diría yo, de esta obra, la mayoría de ellas hechas en oro, oro de 14 quilates, que permite que la gente conozca qué es lo que se hacía en Zacatecoluca, cómo se hacía, porque tenemos una muestra de herramientas y la calidad de trabajo de los orfebres salvadoreños. Ese es el propósito de esta exposición, un homenaje a ellos y mostrar a la sociedad salvadoreña realmente que tenemos verdaderos artistas populares y que algunos de ellos lamentablemente fallecieron y que estas tradiciones igual desaparecen por falta de apoyo, por desconocimiento incluso de la gente y creo que esto es básicamente un recurso que ahora tiene la gente, los jóvenes, los estudiantes, para conocerlo, incluso para invitar, si es posible, este tipo de trabajo. Si quieres conocer más sobre la historia de la filigrana en oro y plata en el país, tienes hasta el 16 de diciembre para poder visitar esta exhibición del Museo de Arte Popular, el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Castillo Venturoso en San Salvador de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.